Donde habíamos quedado con el dibujo de Circus Baby Vamos a hacer los micrófonos Ahora hacemos estas bolitas alrededor del micrófono Y ahora vamos a hacer estas rayitas Y las vamos a cruzar Para que quede como micrófono Vamos a hacerle unos cables acá Pusamos la mano Ahora vamos a hacerle la falda Vamos Vamos Varios cables Vamos a hacerle las vietnas Vamos a hacerle las vietnas Esto que sobresale de las piernas Y en los brazos también tiene Lo mismo Como si fueran puntillas Parecido Ahora vamos a hacerle las vietnas Ahora vamos a hacerle las vietnas Ahora vamos a hacerla Para que quieren hacerlo Vamos a hacerle las vietnas Horroras Vamos a hacerle los gajeros Lo que es tan lejos Vamos a hacerle laalfa Gracias por ver el video.